Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Miren, vamos a preparar un champurrado y vamos a empezar. Para empezar tenemos un litro de agua, lo vamos a poner a la olla. Ya está calientita la olla, ¿verdad? Le vamos a poner un litro de agua para que se vaya calentando muy bien, ya que esté bien caliente para ponerle lo que sigue. El champurrado va a llevar un piloncillo, aquí tenemos un piloncillo, va a llevar un tubito de canela, va a llevar seis clavitos de comer, miren. Y le vamos a poner un litro de leche entera, aquí tenemos la leche. Y pues aquí tenemos la masa que son 100 gramos de masa para que este ator le quede bien rico, es un champurrado. Entonces dejamos que se caliente el agua para empezar, ¿verdad? Ya está hirviendo el agua, miren. Está hirviendo el agua, le vamos a poner el piloncillo para que se vaya derritiendo con el agua. Y vamos a poner la canela, aquí tenemos la canela y los clavitos para que quede bien sabroso este champurrado. Vamos a dejar que se derrita muy bien el piloncillo con el agua para poderle poner la leche y la masa. Y el chocolate, para que quede esto bien delicioso. Aquí tenemos el chocolate, miren. Un chocolate la abuelita. Y pues estamos haciendo este champurrado porque algunas personas de las que ven mis videos me están pidiendo que les haga la receta. Y pues con todo el gusto del mundo, ¿verdad? Les hago, este, les estoy haciendo esta deliciosa receta. Y aquí seguimos, miren. Aquí se está derritiendo muy bien el piloncillo. Ahí está, miren. Eso está, ya está más chiquito. Que se siga derritiendo para que quede bien, bien, bien sabroso este atole. Vamos a ponerle la leche. Ya se derritió bien el piloncillo. Aquí ya nada más anda un pedacito muy pequeño, miren, y la canela. Le vamos a poner la leche, que es un litro de leche entera. Ahí está, miren. Mientras se va hirviendo la leche, vamos a moler la masa para írsela poniendo. Vamos a taparlo. Y aquí tenemos una taza de agua. Miren, que le vamos a poner al vaso de la licuadora. Y vamos a poner a moler la masa. Aquí tenemos la masita. La vamos a poner. Le vamos a poner el chocolate. Aquí está, miren. Para que se vaya derritiendo. Ahí con la leche. Ya está hirviendo, miren. Ahí está listo con el chocolatito. Ahora le vamos a poner la masa. Ya la tenemos aquí lista, miren. Para que vaya espesando el champurrado. Ahí está la masita lista. Lo vamos a empezar a mover. Y esto está quedando bien delicioso. Estos atolitos que se hacen ahorita en tiempo de frío, ¿verdad? El champurrado, el chocolate, tantos atoles que hay. Están riquísimos. Que se preparan por el tiempo de frío y porque estamos en tiempo de, en diciembre. Que la gente hace sus atoles, sus buñuelos, este, muchas cosas, ¿verdad? Sus tamales de dulce, como los que yo hago que son de manzana, los que les he puesto en los videos, ¿verdad? Los de zarzabora con queso. Hay muchas clases de tamales de dulce que podemos hacer para acompañar nuestro champurrado. Y esto queda bien delicioso. Miren, ya está, ya está espesando. Y pues miren, aquí tenemos un plátano. Lo vamos a freír. Ahorita lo vamos a partir en dos partes y lo vamos a freír para acompañar nuestro champurrado. Y pues miren, ahí estamos cocinando unos deliciosos plátanos. Ahí están, miren. Para acompañar nuestro champurrado. Así quedó de sabroso nuestro champurrado, miren. Bien rico. Este no lleva azúcar, nada más la panela. Y quedó bien delicioso, miren. Y no nos pueden faltar aquí nuestros platanitos fritos, miren. Para acompañar nuestro delicioso champurrado. Y pues vamos a disfrutarlo. Y así quedó listo, miren. El champurrado para merendar. Vamos a... Y aunque síguenos. Y...